¡Suscríbete al canal! En la provincia de Río Negro, y vivo en San Carlos de Bariloche. Muy bien, disfrutando el paisaje, ¿nevó o no nevó? Sí, ya nevó varias veces y ahora se espera más nieve, y pero hace un frío tremendo hoy, y va a ser seguir haciendo. Lo más probable es que en los próximos días la máxima, la máxima temperatura sea cero grados, así que imagínense. Bueno, como dice el cuento de gallegos, con mi respeto a los gallegos, que mi mamá desciende de ellos, que ni frío ni calor, cero grado, ¿viste? Bueno, pues este ya no, para que nos cuentes, porque estuvimos escuchando recién el discurso de Cristina, en la parte que hace referencia a las organizaciones sociales, y después un audio de anoche de Santoro con Pablo Dugan, donde reivindicaban a Luis. Contanos un poquito, ¿qué es lo que se hace a través del FTB Miles en tu provincia? Bueno, en Río Negro, como en todas las provincias en donde estamos, en todas las provincias estamos, en la actualidad en todo el país, se trabaja muchísimo, o sea, se trabaja muchísimo desde talleres, desde grupos de trabajo que van a limpiar el barrio, bueno, y de acá en Bariloche hay un par de grupos, de grupos pre-cooperativos, porque están armando sus cooperativas, una de carpintería y el otro de construcción, pero mientras pasa eso, ellos limpian el barrio de residuos forestales, juntan leña que reparten a los vecinos, porque no llega el gas en ese sector, entonces, y imagínate, la leña es fundamental, porque si acá en estos días está haciendo entre 5 y 10 grados bajo cero, es algo indispensable. Otros compañeros en distintos lados tienen comedores, merenderos, talleres de costura, huertas en las zonas más cálidas, no, acá en Bariloche no, pero en las zonas más cálidas sí, o sea, se hacen muchísimas cosas, y estamos en permanente comunicación, todos comparten sus actividades, y se van con ideas de lo que se va haciendo, o sea, hay una comunicación, tratamos de que sea lo más horizontal posible dentro de lo que es una organización, para que se pueda compartir saberes, ¿viste? Bueno, y eso hace que no queda, no tiene nada que ver con lo que dijo ayer Cristina, ¿viste? José, te hago una pregunta, vos, nosotros, la FTB, miles, tiene plenarios, se hacen plenarios nacionales, provinciales, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, los compañeros participan activamente en los plenarios, opinan, son escuchados, las decisiones, ¿cómo se toman dentro de la orga? No, las decisiones son planteadas por los compañeros, los plenarios se van haciendo por los compañeros de las comisiones, políticas o sociales, o de cada comisión, y en los plenarios nacionales que están, que ahora se puede hacer, aunque se puede hacer presencialmente, aunque es difícil por el tema de los costos, los nacionales, pero sí estamos muy seguidos con los plenarios por Zoom, entonces tenemos la posibilidad, y a veces son tan interesantes y tan largos, en el último que tuvimos hace unos días, fueron cuatro horas de discusión, Luis hizo un par de comentarios un ratito, y todo el resto fue, sobre todo discusión política, más que todo, y después se hacen reuniones tipo plenario por actividades, por temas sociales, por temas de educación, por temas de distinto tipo, de organización, se va así. Y este modelo se repite en cada provincia, en cada localidad. Voy a poner un ejemplo, Bariloche, nosotros tenemos una mesa de trabajo, que son muchos compañeros referentes de cada grupo, o grupo barrial, y se reúnen dos veces por semana, donde se discute y se plantea todas las necesidades, dos veces por mes, porque acá haces estilo, y la movilidad es bastante difícil, pero dos veces por mes para planificar los 15 días que siguen, o sea, si hay necesidades, y ahí continúa discusión y charlas por medio de distintas redes, y a nivel provincial lo mismo, y yo creo que todos se siguen en ese modelo. A ver, es el modelo de participación que le da un movimiento, que tiene todas las características democráticas como es el nuestro. O sea, acá se discute, se charla, se enoja, pero todos seguimos gastando, seguimos lo que se determina en ese plenario, se sigue a futuro y se sigue con eso. O sea, no hay conducción verticalista. Es lo que sigue, es como uno lo que puede decir es un centralismo democrático, lo que decidió la mayoría la acata a todo el mundo. Es así. Sí, bueno, yo creo que los protagonistas, bueno, que además de nuestra referencia, que es Luis del Día, que bueno, obviamente estamos todos atrás de él, porque la verdad que es nuestro guía, pero fuera de eso yo creo que los compañeros tienen, cada uno tiene su mirada y su forma, y nos conocemos y lo podemos charlar, y nos podemos enojar, pelear, pensar lo mismo, discutir, pero en definitiva llegamos a conclusiones ricas, y que realmente son una decisión de todos, y bueno, el que le gusta a Bárbaro, esto es una organización social, un partido político, el FTV, miles, y de hecho, bueno, te gusta a Bárbaro, te quedás y si no te gusta te vas, pero en definitiva se resuelve entre todos, y se vota por mayoría, ¿no? Obviamente se levanta la mano y se vota por mayoría. Pero bueno, me parece que es una práctica sana y que no la tienen todos los movimientos, ¿eh? No la tienen, no solamente todos los movimientos, no la tienen todos los partidos tampoco. No, no, no. El jugador no lo encuentra en ningún otro lado, ¿eh? No, 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 no discuten, que más que todo se le arrosca, no se habla claramente en otros grupos. Esto es una cosa que aprendimos a veces, que se lo a nosotros como muy claro, muy abierto a todo esto, y que se juega, a veces, no sé si nos juega en contra, pero somos tal cual lo decimos, tal cual lo hacemos, y a ver, por eso somos el grupo más, como diríamos, un grupo abierto, un grupo que mucha gente de otras organizaciones que está pasando a nosotros ya desde hace un tiempo, que viene pasando porque ven esa sensibilidad de que el tema de los cambios de UG, de cambios de la gente, de organizaciones locales que pasan de mucha gente, se pasan directamente a militar con nosotros por esto justamente, ¿viste? la posibilidad de charlar, discutir, y hacer una política entre todos, ¿viste? Realmente social, socializando los términos, y bueno, y en política creo que si lográramos unir, siempre tenemos, con la claridad de Luis, siempre estamos muy adelante, ese es el orgullo del nuestro. Seguro. José, te agradecemos muchísimo a tu paso por Pateando Barrios, ahí Claudio, te saluda Claudio. Estás moteado Claudio. José, ¿cómo estás compañerazo? ¿Cómo andás? Un gusto escuchar. Gracias Claudio. Sí, vos sabés que recién reflexionaba, ¿no? sobre los dichos de Cristina y demás, que digo, no solamente fue muy poco saludable, sino que tal vez hubiese sido importante que sea más precisa, ¿no? hacia quién iba dirigido, ¿no? esta crítica, y este, para que no nos sintamos tan afectados, ¿no? el conjunto de las organizaciones sociales, tomando en cuenta que fue la columna vertebral del gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? donde se respaldó justamente, y en aquel momento no se decía, esto no es peronismo. No, 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 eso es totalmente así, yo creo que lo aclara y lo reivindica bien hoy Alberto, ¿viste? con la, en el discurso que dijo que agradecía a las organizaciones sociales, y que no le parecía justo que, exactamente esto, que no, no se dijera quién es quién, ¿viste? no se puede generalizar, como decía esta, que está mal, es todo lo otro, y dice, él agradece porque en la pandemia fueron los que estuvieron al frente de todo, cuando muchos se esconden, ¿viste? y en todo, en todo, en todo esto, a ver, cuál es la, una de las, causas de las cosas que nosotros tomamos muy, así, muy a pecho, que en la época de Macri, nuestra organización no tenía ni un solo plan, y pasó todos los años esto, o sea, no seríamos un grupo gigantesco, pero seríamos siendo una organización social que hacía millones de cosas en el territorio y sin planes, sin, eh, el plan es para ayudar a los compañeros, los vecinos, que puedan tener una, una cosa más, eh, puedan tener una mejor calidad de vida, un poco más, en estos tiempos tan duros, y en esos tiempos tan bien, y nosotros que pasamos sin él, sin muchos compañeros, siguieron al pie del cañón todo el tiempo con esto, ¿ves? Mira, José, sin planes, sin plata, sin planes, sin plata y con nuestro referente preso. Exactamente. Entonces, es muy injusto que te digan este tipo de cosas. Seguro, José, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios, te mandamos un beso enorme, abrigate, y cuidate. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para todos y los que están escuchando también. Chao.